El Foro Educativo siempre ha buscado ser un espacio en el cual se debatan problemas educativos de carácter nacional. En este momento hemos decidido abordar el tema del desarrollo profesional docente. Es difícil llevar adelante una reforma educativa, pero a ello tiene que coadyuvar la sociedad. La invitación es abierta, en primer lugar a los maestros, por supuesto, pero también a funcionarios del Estado, de cualquier sector público, y organizaciones de sociedad civil, instituciones, estudiantes, estudiantes que se están formando para ser maestros, y público en general, aquel que sienta que hay mucho que hacer por la educación. Esta vez el foro se abre con una mesa latinoamericana en la cual se van a presentar cuáles son las políticas y estrategias que hasta el momento se están probando en la región y que ven las dificultades y también las posibilidades de realmente comenzar a transformar la educación de esta región latinoamericana. Y el segundo ya está centrado en el Perú. Pueden inscribirse de dos maneras. Pueden llamar por teléfono a Foro Educativo. Los teléfonos son el 264-0607 o el 264-2638. También lo pueden hacer vía internet, entrando a la página web de Foro, que es www.foroeducativo.org.pl. Se inicia el jueves 14 a las 6 de la tarde en la derrama magisterial. Allí estamos la noche de la inauguración con el panel latinoamericano y al día siguiente el panel nacional y los trabajos en grupo se harán en el Polideportivo de la Universidad Católica.